¡Na na 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 Muy buenas jugores y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringworld Recordamos que teníamos a una señorita que viene por ahí con muy mala sombra del imperio A atacarnos, a raidearnos, así que hay que defenderse señores Hay que defenderse, una pena, una pena que Ovo todavía no esté listo Está bajando el reclutamiento pero todavía no está tal Air Max tiene su rifle Gizmo tiene su cuchillo ¿Y por dónde viene? Esta señorita con el cinturón No la veo, no la veo Ternosia viene, tranquilita Ah, vale, que se lo va a tomar con calma Sin problema, mejor para nosotros Gonalito está ahí cazando Vamos, Gonalito Con esa caza buena Porque parece que Ternosia Uy, había un auto guardado ahí que he dicho Ya viene, ya viene No, veníos aquí Tíos, Gizmo Vente aquí, Demian, vente aquí Air Max, vente aquí Todos viniendo Que viene Ternosia Es Demian, ¿no? El que tenía el poder psíquico Air Max, Gizmo, ¿era Gizmo? No, tampoco Era Gonalito Pues nada, vamos a ver Está viniendo, vamos a poner esto ya con calma Métele un Barden a Ternosia Que viene con este Sensibilidad sí que queda 0,5 Bueno, pum Vale, listo Empezar Air Max Con el hito Lleva el escudo Como siempre Uy, digo, verámoslo Ah, ya le ha pita el escudo Vamos, a ver Demian Gizmo Gizmo, no, ahora No metáis en línea de tiro Demian, ¿cómo está de salud? Me lo he metido ahora Perfecto Ha petado esta señora ¿Vale? Ha perdido todo lo que tenía Pues nada, lo normal Lo típico Lo típico que pasa cuando te salta la gente del Imperio ¿No? Pues que los quitan Explotan Dicen, hasta luego Y ya Por cierto ¿Cómo va el tema de la investigación, tíos? Air Max Terminaste en los abrigos No Los anoraks Sí Pues ya sabes lo que toca Está reabasteciendo Creo que vamos a darle caña a esto Fíjate todo lo que han planteado por aquí A ver, con el hito Ah, vale Que estaba terminando de cazar Gizmo Está dando comida Y ahora va a comer él Entiendo No, ah, vale Nos va a darle de comer a Mirkat Algún día Algún día Se despertarán Y entonces tendremos una colonia full funcional Porque vamos Somos cinco colonos Y Y gana, ¿sabes? Y ni gana A ver, con el hito Yo entiendo que te apetece hacer muros Pero ¿Qué tal si haces primero la puerta? Para no tener que andar dando vueltas Es lo mejor, ¿no? Es como que lo más útil Claro que sí Eh, no, 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 no A ver, una cosa La piedra caliza Eso es Quitala de ahí Que se abre la puerta Se queda abierta Y no veas la rasca que entra Como dice Como decía mi abuela Cierra la puerta y se va el gato Por un momento Que pensaba que era Air Max Eh, perdón Mirkat El que estaba llegando Pero no No ha llegado Mirkat no No está para eso Bueno, es otoño todavía Y Las reservas de comida Están regular Bastante Regular Encerrado en la habitación De Mian ¿Por qué? Privado de recreación ¿Tienes esto, tío? ¿Tienes Esto? ¿Qué más quieres? Te pongo el muñeco también No sé si nos da Para el muñeco De puñetazos A ver Diversión El de las artes marciales Para que le peguen Aquí mismo Por ejemplo Aquí Ala Llamarada solar Ok Llamarada solar Muy útil ahora Cuando no tenemos apenas nada Venga El muñeco este De artes marciales Que va a venir genial Gonelito entreteniéndose Con la piedra ¿Qué más tenemos de diversión? Podríamos hacer Madera, trapo Madera y trapo Madera En el año total Este emocionante Exasperante Juego de mesa Puede ser jugado Por una o dos personas Entrenabilidades Intelectuales Bueno No está mal Lo que no sé es Si los jugadores Se ponen Arriba o abajo O izquierda o derecha Así que en caso de duda Vamos a verlo Vamos a poner una silla aquí Y una silla aquí Y ya según Se coloquen Pues colocamos la otra Igual da igual Igual es lo mismo Que se coloquen Izquierda, derecha, arriba o abajo Pero bueno Como no lo sabemos ¿Qué tal si Si lo movemos De sitio Sería bastante más útil ¿No? ¿Le habéis dado comida cruda? ¿Demian? Ah, claro Es que Demian el pobre Vale Digo, ¿quién es? No, y es que Está, está Fuket Y claro El otro es Mirkat Joder, chaval Qué mal estamos Gizmo Pongo a Gizmo a cocinar Tiene un no de cocina Es que Gizmo Tiene un no de cocina, tío Venga, ponte a cocinar Gizmo, tío Pasa, ponte a cocinar ¿Estás haciendo comida? Va a intoxicar a todo el mundo Pero es Pero, claro Necesitamos que alguien se ponga a trabajar Mira, debían haber revivido Vale, Gizmo Pero No No, no ¡Qué mamonazo! Llega a comer y se va Es como Ya se va La llamada solar ha terminado ¡Viva! Hostia, no hemos fundido toda la madera Ojo, cuidado A ver, vamos a talar cosas Vamos a talar Lo bueno es que por lo menos Del bosque boreal Esto lo vamos a desprohibir El bosque boreal Nos permite Usar mucha madera ¿Vale? En el momento que tengamos energía Podemos hacer generadores de calor De madera Y como tenemos tantos árboles Pues nos da un poco igual Hay bastante, bastante Pino y cosas de estas Para sacar madera Así que guay De hecho tenemos dos generadores geotérmicos Por ahí arriba Que en su momento Nos van a venir muy bien Ahora Poca comida Estarían en nueve grados Río de colapso menor Por dos En fin Sufrir las cosas varias Que pasan Obo ¿Cuándo te van a reclutar? Demian Ha sanado por completo Bien Bueno Gracias Ya volvemos a ser cuatro Me gustaría que Ermax Terminara de investigar Ya no tiene que hacer nada ¿No? Forja, sastrería Fabricar Forja, sastrería Lo de fabricar Lo voy a poner al 3 de momento ¿Vale? Para que se dedique a investigar Ah, se pone a limpiar Va a comer ¿Se va a investigar? Tormenta eléctrica Vale, vamos a hacer una cosa Ermax No limpies tampoco, tío Transporta cosas Y investiga Necesitamos la investigación De la electricidad Venga La tormenta y buena Tormenta eléctrica ha terminado Bueno Se entretienen Suben cuerpo a cuerpo Megaterio Hembra Autodomesticado A ver Eh, mola Porque, joder Es un puto mega perezoso ¿Vale? Pero Eso ahora mismo Vamos a tener que hacer una cosa Con el tema de los animales Pasa que tampoco hay mucho pasto ¿No? Que eso no Nos vamos a quedar sin comida A ver, animales Vamos a ver Áreas Gestionar Área 1 Gestionar áreas Invertir área 1 Cerrar Vale Animales Por favor Que no pasen aquí Y ya está Que coman Pues yo que sé Lo que pillen por ahí Obo Ya puede caminar ¿Qué te pasaba, Obo? Desnutrición severa Tenemos a Demian seco, ¿no? El tema de electricidad Que vamos, tíos Que necesitamos la electricidad urgente Hay mucha Ahí de esta para Carne para despezar, ¿eh? Sí, sí, señor Venga Eso es lo que yo quería Demian, tío Que trabajes así Leche Un poco eficiente Obo Come Que se te pase la desnutrición Obo ahora mismo Lo que pasa es que Con la desnutrición severa La alimentación Fijaos como baja Uff Una barbaridad Anda, mira Uno juega aquí Otro juega ahí What? Manada de animales Caza humanos Vienen Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen, vienen Nos están buscando Nuevo recluta Los pantalones Los pantalones Camisas Un segundo Obo Llevas Equipo de algo No Y tú que eres Cuerpo a cuerpo Mayormente Vale, vamos a hacer una cosa Ponte esa porra Uy, Gizmo Que se está peleando Con una liebre Vale Muy bien, Gizmo Demian Te la estás jugando Demian Demian Que atacan las liebres Ay, Dios mío Rápido Venid todos Que vienen las liebres Rápido Demian Dios, Dios, Dios Que paliza Corre Demian Dios, que se lo cargan Tú Bonelito Salid Salid a defender A Demian Gizmo Rescata a Demian Obo A ver Que tiene que dejar Salir a Obo Ataca esa Vamos, Bonelito Ataca esa liebre Obo A esa A Air Max A esa Uf, menos mal ¿Todo bien? ¿Ya está? Dios mío Obo Que perdón Demian Demian Está tocadísimo Esperamos que no pille Infección y nada Rápido, rápido, rápido Rápido Gizmo Bonelito ¿Te puedes atender a ti mismo? Sí, pues Bonelito Autotiene T Que no tenga peligro Atienda Demian Por Dios Que muere en 5 horas La que se ha liado Con las liebres De las narices Tú Ahora, muy bien Ay, Dios Obo está enseñando al burro Pues cosas de burro Riego de colapso mayor De Gizmo Ya, bueno Pero a ver Es que estaba a punto de morir Es que Demian Estaba a punto de morir Vamos a hacer una cosa Es que está todo tocadísimo ¿Cuánto tienes de medicina? Uf, se lo pone 9 Armax Bonelito Ha sanado por completo Menos mal Bonelito sí que tiene más medicina ¿No? Pues vamos a hacer una cosa Gizmo Come Bonelito termina de De atender a Demian Emergencia médica Sí, sí Que estamos en ello Y Gizmo Come Y Tienes que curarte Gizmo Saltar cuchillo O no Autoatiendete ¿Puedes autoatiendete? Autoatiendete Por Dios Madre del amor hermoso No tenemos paz Sin dueño Espérate, claro Esto hay que quitarle Lo de los prisioneros Ovo Vamos a ponerle dueño Ovo ¿Dónde está durmiendo Ovo? En el frigorífico Ovo ¿Pero qué haces loco? ¿Cómo se te ocurre? Ahora es invierno No sé Y el puto Ovo durmiendo En el frente Pues activa No un trato tradicional Una nueva trata activa Se llama No un trato tradicional ¿Qué dice? Un asistimiento cercano Kabag Stone Tiene un intercambio especial Para ti Le gustaría comprar 19 velos de guerra normal O mayor De calidad En retorno al favor Las relaciones con La liga Whitbur Mejorarán por 42 Si quieres hacer el intercambio Envía una caravana Con los objetos Requeridos En un viaje O sea Con los objetos requeridos El viaje estimado Es de 2,4 días Vale Vale Ah, no Ahora mismo No estamos No estamos No estamos No estamos No estamos No estamos Mirkat 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 Está vivo Está vivo Mirkat La madre que te parió Mirkat Ya era hora Cabrón Ay dios Solo nos falta Alfred Solo nos falta Alfred Ay dios Mirkat Está aquí Está vivo Ahora es Demian El que Aguizmo Está sanado por completo Ahora es Demian El que no se puede Ni mover Venga A ver si conseguimos Electricidad Y ya con eso Estaría Sería super feliz Conseguir algo de electricidad Sería hiper feliz Quizá debería hacer El vertedero De De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer aquí Almacén Cadáveres De animales Cadáveres De animales Vale Y lo que no vamos a hacer Permitir fresco Si Podrido No Vale Y aquí Vamos a hacer una cosa Los cadáveres De animales No Y los frescos La cosa orgánica Que aún no se han empezado Podrido Vale Perfecto Vale Cumpleaños Airmax Ha entrado A edad biológica De 52 años Desafortunadamente Ha desarrollado La siguiente enfermedad Debido al envejecimiento Asma Ah ya por Dios Airmax Airmayor ¿Qué le vamos a hacer? Mirkat Estamos esperando Obo Ha sanado por completo Vamos Que eso nos quedaría Demian O Demian Alfred Perdón Y habría que poneros A trabajar En esto ¿Quién es nuestro? Ya si deberíamos empezar A Por cierto Obo No he terminado Ni la habilidad Que tiene Vigilante Un 6 Ole Pues mira Doma Vamos a dejarle un 2 Cocina Un 4 Hiper mejorado Vale Pues a muerte Un 2 Caza Otro 2 Construcción Un 4 Cultivo Un 3 Minería Un 3 Tala Un 2 Forja Un 4 4 4 4 Transporte 2 Limpieza 2 E investigación Uff Es el mejor investigador Pero es el mejor También necesito que mejoren cocina A ver si uno se pone Hay que rebastecer esto No tenemos madera Tenemos 27 de madera Solo Habría que ponerse a talar Ahí está Eso es lo que te quiero A ver Obo Con el hito Se ha intoxicado Carne de reno Causa tipo de comida peligrosa Claro Es que no se No se para que haces eso Tío Mirkat Se tiene que poner a cocinar ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha guardado a la cocina El puto Mirkat ¿Dónde estás? Ah vale Que estás a una hora de descanso Vale Pero perdono Ya se ha puesto a cocinar Obo de todas maneras Vale Tenemos un montón de carne O sea El invierno Malo sería que no lo sobrevivamos O sea A la mala nos ponemos a cazar más Y demás Debido a la falta de entrenamiento Ritchie ha perdido una habilidad Obediencia Vaya por Dios Habrá que ponerse con Ritchie poco a poco De hecho ya está ahí Obo en plan Ritchie Ritchie Bonelito Hazme una cosa Hazme un favor tío Hazme eso Esto hay que transportarlo Vaya por Dios Loco Por favor Bonelito Termíname esto Esto vamos a talarlo Zumbid y psico Bajo masculino Joder lo que faltaba Demian ya puede caminar Vale Mejor ¿Dónde vas Bonelito? A descansar ¿Es hora de descansar? Sí Vale Pues entonces te dejo descansar Bueno No pasa nada A ver Más habitación Podría hacer una habitación más Incluso aquí Para alargar esto un poco Pasa que igual Habría que poner puentes por aquí Y ya eso es jugárselo un poco Pero bueno Vamos a ver La mesa es Esto lo vamos a ir dejando poco a poco Ahí Ya nos iremos trayendo las cosas De momento no No hay prisa Pasa que quiero ir centralizándolo todo aquí Y bueno Quizá Quizá Busque hacer habitaciones así Más grandes Para la gente Un poco más Royalty Pero bueno Como estamos pasando muy fuerte De la esta del imperio Pues Por lo menos Creo que no vamos a tener Tanta exigencia En cuanto a los lujos De los colonos Creo Hay que talar mucho Así que uno por favor Entala Gizmo Es bueno talando Lo voy a poner también Entalar Vamos Que os quiero Os quiero ir currando a full Y la investigación también Madre mía Lo que nos está costando La investigación Igual debería hacer Dos mesas de investigación Lo que pasa Que con la cantidad De trabajo que tenemos Es complicado Tener dos personas Investigando O sea Lo que estuviera la cosa Muy Bueno Vamos a hacerlo Construir una copia Copia Visitante Uh Tenemos un visitante Robert Goodford De la Whitburn League Y parece tener objetos De comercio Goodford ¿Quién es nuestro mejor Social? 3,89 Nada 6,49 Ovo 7,60 Demian Pues Demian Pero Demian está jodido Así que va a ser Ovo ¿Dónde está el visitante? ¿Visitante? Ahí viene por ahí Ovo Comercio con Kunfrun ¿Qué pasa? Kunfrun ¿Qué tienes? Te vendo el yayo Y te vendo los arcos Y la jabalina Bueno, el normal no El normal me lo quedo Porque si me hace falta Te vendo las túnicas Tribales Casco antipsíquico Que puto Lo que tiene Y Raciones de supervivencia Te compro raciones de supervivencia Los componentes me vienen bien también Y las raciones de supervivencia También me vienen bien Venga, pues ya está Aceptado Ala Oh Me están trayendo medicina Gracias 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 Que bien me vienen esas medicinas ¿Cuánto frío hace aquí, tío? Al Alboroto Conelito Conelito está haciendo un alboroto Contra Mirka Seguirá a Mirka lanzándole insultos Sucedido debido al mal Dormitorio horrible Ah, claro Es que Conelito En teoría Es que habría que ponerle suelo O sea, habría que ponerle alguna cosita más Conelito ya no está Desmontando un alboroto ¿Tenemos mármol por aquí? Sí Pues vamos a tomar todo este mármol ¿Qué pasa ahora? Demolándose cuánticamente Debido al mal Joder, chaval Vaya pesadilla A ver Proyectos Bloques de caliza Y bloques de mármol Hacer hasta que tengas 150 Ahora Vale, esto está casi Pero Bonelito Loco te ha dedicado Vamos a poner Puertas, ¿no? ¿O qué? Puerta aquí Y puerta aquí Para no tener que dar tanta vuelta Bonelito, dame un favor Terminame ese muro Por lo que más quiera Terminamelo Y esto Me lo vas a transportar también Vale Y talame este árbol Esto hay que talarlo Talame eso ¿Qué metal es esto? Que quiero hacer la habitación Para Mirkat Ya está Ya mañana la terminaremos Ay, Dios Lo que ha costado Vale, Mirkat Tu cama Ya para mañana Me la coplas Aquí Esto lo copiamos Y lo ponemos Aquí Esto Uy, perdón Esto lo copiamos Y lo ponemos Aquí Esto lo copiamos Y lo ponemos Aquí Y ya vamos a intentar Poner de mármol El suelo Que embellece Un poquito más Que el resto de las cosas ¿Vale? Mármol Suelo de mármol En toda la casa Y esto lo damos De piedra caliza Pues cuando Cuando podamos ¿Vale? La arenisca Intentaremos ignorarla Lo máximo posible ¿Dónde estabas Gizmo? Por cierto Mirkat Hazme un favor Ponte el anorak Y me falta Alfred Creía que no Pero el que me falta Es Alfred Pero bueno Alfred está aquí bien ¿No? 8-9 grados Alfred Con equipo Entre 7 Uff Va apurado 8-7 8-7 8-7 Ahí está la cosa Sufriendo un poco Rigo de colazo mayor De Ovo Porque sí Y Y Y Y Y Armax Armax Que tiene nombre Rigo de colazo mayor Por favor Le falta una cabeza Por cierto El burro Uy A los mega perezosos Hay que Domesticarlos El mega perezoso No tiene alimento Y entiendo Que el burro Tampoco ¿No? Ah sí El burro Sí Deambulando psicóticamente A Airmax Cadáver observado Es que habría que enterrar A los cadáveres Habría que enterrar A los cadáveres Si se puede Intentar poner Por ahí En Mordor En alguna fosa Común Lejos Que no moleste Por ejemplo Por aquí No sé si se puede hacer Varios Tumba No Ahí no se puede Aquí tampoco Ah la cuatro tumbas Vale Bueno suficiente Pobre guizmo Pues ahí Deambulando otra vez Y al mega perezoso A ver Megaterio En este caso Dieta Vegetales Frutas Semillas Plantas vivas Comida Alimentos Procesados Licor Y pienso Animales Sin restricciones Que coma Míralo Como va Dios Chaval Como se ha hinchado A comer A ver Lo que tiene Si quiere Si quiere Tener un mega Perezoso Barba Es lo que toca Apechugar Vale A Alfred No le podemos Poner Por desgracia Hay que darle De comer Es que tengo A Airmax Vagando Y a Guizmo Vagando O sea Con el hito Vas a comer O vas a dar Vas a comer Vale Y ahora Alimenta a Alfred Y Ya está Atendiendo a Alfred Vale Vas a atender A Alfred La mecánica Fibroso A ver si algún día Se le quitan Ya De una puñetera vez Pobre Alfred Está de un humor De perros Porque lleva ahí En esa habitación Ni se sabe Le podríamos hacer Una tele Pero como no Se puede Y Airmax Al pobre Pues tampoco Puede hacer nada Vamos a poner Orden alfabético Esto Airmax Demian Guizmo Gonelito Alfred Mirkat Y Obo Vale Bueno Bueno chicos Lo vamos a dejar Mira 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 Casi tenemos esto Terminado De hecho Podríamos poner Ya el suelo Vale Eso lo pondremos Ya Guizmo Ya no está En estado Chicotico Gracias Gracias Terminaremos esto Y empezaremos A hacer las habitaciones A ver si estamos Trabajando con los bloques No No estamos trabajando Con los bloques Para nada Estamos trabajando Con los bloques Es lo que hay En fin Bueno Pues en el próximo capítulo Seguiremos trabajando Con la colonia Tenemos que hacer Alguna que otra habitación más A ver si empezamos A hacer bloques de mármol Para empezar con los suelos Tenemos que terminar La investigación De la electricidad Pero bueno Si somos capaces De pasar el invierno Yo ya la electricidad No me corre prisa Hasta el siguiente invierno Que ya si deberíamos De tenerla Pues bueno Para la calefacción Tener un invernadero Y ese tipo de cosas Bien chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre Me podéis dejar en los comentarios Cualquier cosa que me queráis decir Like, suscribir Si me gusta el contenido Nos veremos En el próximo vídeo Seguimos buenos Y adiós